Continuamos con la página 39 Vamos a realizar los ejercicios de 12 al 15 Y aquí nos piden que escriba el cociente por simple inspección Aquí tenemos el ejercicio número 12 Aquí nosotros tenemos 9p al cuadrado menos 25q al cuadrado sobre 3p más 5q Aquí si ustedes se fijan tenemos una diferencia de cuadrado La diferencia de cuadrado sería el cuadrado del primer término Raíz de 9 es 3 Raíz de p al cuadrado es p Y aquí tenemos 25q al cuadrado Esto va a ser la suma por la diferencia Aquí tenemos 3p Entonces sería la suma por la diferencia Ahora la raíz cuadrada de 25q al cuadrado es 5q Entonces esto será sobre 3p más 5q Entonces fíjense que arriba también tenemos 3p más 5q De tal manera que se van a cancelar estas dos expresiones Y nos va a quedar 3p menos 5q Bien, así tenemos el cociente por simple inspección Bien, vamos al ejercicio número 13 Aquí tenemos también una diferencia de cuadrado Eso va a ser igual Al producto de la diferencia por la suma De las raíces cuadradas de cada término Es decir, la raíz cuadrada de x más y al cuadrado es x más y Vamos a ponerlo aquí x más y Tenemos que ponerlo aquí entre corchete Entre corchete Bien Más Aquí también vamos a poner x más y Aquí sería menos Entonces la raíz cuadrada de z a la 4 es z a la 2 Z a la 2 Y eso va a ser dividido Entre x más y Menos z a la 2 Entonces aquí fíjense que tenemos un factor que es x más y más z a la 2 Aquí tenemos x más y menos z a la 2 Entonces x más y menos z a la 2 Se va con este x más y menos z a la 2 Se va esta expresión con esta expresión Y me va a quedar x más y más z al cuadrado Este sería el resultado Bien, vamos entonces con el ejercicio 14 Aquí tenemos una suma de cubos Recuerden que la suma de cubos es igual A la suma de las raíces cúbicas Por el cuadrado de la primera raíz Menos el producto de ambas raíces Más el cuadrado de la segunda raíz Esto va a ser sobre menos a Sobre a menos b Aquí, bueno, no puedo hacer ninguna cancelación De tal manera que ese ejercicio termina ahí Ese sería el resultado Porque no podemos cancelar a menos b Ni con este factor, ni con este factor Porque son distintos Bien De tal manera que el ejercicio 14 Queda ahí su solución Vamos con el ejercicio 15 Aquí tenemos también una suma de cubos Entonces eso va a ser igual Recuerden que buscamos la raíz cúbica De 8b al cubo Pero la raíz cúbica de 8b al cubo Es 2b Y la raíz cúbica de 27w a la 6 Es 3w a la 2 De tal manera que voy a tener Voy a aplicar esta misma regla Voy a tener la suma de las raíces 2b más 3w al cuadrado Y eso lo vamos a multiplicar Por el cuadrado de la primera raíz Es decir, de 2b al cuadrado Menos el producto de ellos dos 2 por 3 es 6 Eso será bw al cuadrado Más el cuadrado De la segunda raíz 3w al cuadrado Y esto al cuadrado Eso va a ser sobre 2b más 3w al cuadrado Fíjense que aquí tenemos el mismo factor 2b más 3w al cuadrado Y aquí también tenemos 2b más 3w al cuadrado De tal manera que se cancelan ellos dos Y me va a quedar esta expresión Si desarrollamos Aquí tenemos 2b al cuadrado Va a ser igual a 4b al cuadrado Menos 6bw al cuadrado Más 9 al cuadrado Perdón, 3 al cuadrado es 9 Y w al cuadrado al cuadrado Sería w elevado a la 4 Entonces este sería el resultado Del ejercicio número 15 Bien Seguimos con los ejercicios 2.8 Aquí tenemos completa La pregunta número 1 nos dice Si A y B son números reales El número A más BI Es un número complejo Y se dice que está escrito en forma Si está escrito de esta manera Es decir, la parte real Y la parte imaginaria Con la letra I Entonces este número complejo Está escrito en forma binómica Forma binómica Bien La pregunta número 2 El opuesto del número complejo A más BI Es otro complejo Tal que La parte real y la parte imaginaria Cambian de signo Es decir, como A está positivo Sería menos A Y como la parte imaginaria También está positiva Entonces el opuesto sería Menos BI De tal manera que este es el opuesto De este número complejo Bien La pregunta número 3 El conjugado Del número complejo A más BI Es Aquí el conjugado Solamente cambia de signo La parte imaginaria Es decir, que A La escribimos igual Pero la parte imaginaria Como es positiva La colocamos negativa Y ahí tenemos ya El conjugado De A más BI La pregunta número 4 I Igual a raíz De menos 1 Se denomina Y se conoce como La unidad La unidad Imaginaria Unidad imaginaria Número 5 Número 5 Si A Es decir, la parte real Igual a 0 Y B También una parte real Pero diferente de 0 Entonces el número A más BI Se conoce O se denomina Cuando A Es igual a 0 Significa que la parte real Es 0 Y solamente vamos a tener Una parte imaginaria Diferente de 0 Es decir, que un número complejo Que solamente tiene Parte imaginaria Se conoce como Imaginario Imaginario Puro Imaginario puro Solamente Si tiene la parte imaginaria Diferente de 0 Y la parte real Es 0 Entonces se conoce Como imaginario puro Bien, vamos al ejercicio Aquí en la pregunta número 6 Un número real A Puede considerarse Como el número complejo Es decir, A Es un número real Pero un número real También se puede escribir Como un número complejo De la siguiente manera Sería A Más 0I Y así yo puedo escribir Un número real cualquiera En forma compleja Bien Vamos a la página 40 Aquí en los ejercicios Del 7 al 12 De la página 40 Tenemos que graficar Estos números complejos Antes de graficar Déjenme explicarle Algo muy importante Miren El plano complejo Es un plano parecido Al plano cartesiano Como este Yo sé que ustedes Lo han visto Lo han trabajado Donde aquí vamos a tener Dos ejes Verdad Normalmente en el plano cartesiano A este eje Se le llama el eje X Pero aquí no será el eje X Sino el eje real El eje real Y este eje En el plano cartesiano Le llamamos el eje Y O el eje de ordenadas Este sería el eje de abscisas Pero en el plano complejo Este eje vertical Es el eje De los imaginarios Pero es idéntico Lo único que aquí Los ejes tienen Nombres distintos Entonces como ustedes saben En el plano complejo Vamos a tener Cuatro cuadrantes Este es el primer cuadrante El primer cuadrante En el primer cuadrante El número real O la parte real Es positiva Y la parte imaginaria Es positiva Bien En el segundo cuadrante La parte real Es negativa Y la parte imaginaria Es positiva Este sería el tercer cuadrante Donde aquí La parte real Es negativa Y la parte imaginaria También es negativa Y este es el cuarto cuadrante Donde el eje real Es positivo Y el eje imaginario Es negativo Entonces Dependiendo de los signos Que tengan la parte real Y la parte imaginaria Yo voy a dibujar O voy a graficar El cuadrante Donde esté ese número complejo Es decir Que yo no voy a dibujar Ese plano complejo Completo Simplemente Yo voy a dibujar El cuadrante Donde yo voy a graficar Ese número complejo Bien Entonces si se fijan El número complejo Del ejercicio 7 Es 2 menos 4i La parte real Es positiva Y la parte imaginaria Es negativa Entonces fíjese Que ese número complejo Se va a encontrar En el cuarto cuadrante Parte real positiva Parte imaginaria Negativa De tal manera Que yo solamente Voy a dibujar El cuarto cuadrante Entonces Aquí haremos lo siguiente Como es el cuarto cuadrante Entonces Tendría aquí Vamos a hacerlo A escalar un centímetro Entonces Aquí tendría por ejemplo Menos Bien Entonces 2 2 sería aquí Y menos 4 1 Menos 2 Menos 3 Y menos 4 Sería aquí Entonces Sería Menos 4i Bien Entonces Nosotros vamos A trazar Dos semirrectas O dos segmentos Cada uno Paralelo A uno De los ejes Y donde ellos Choquen Entonces Ahí Vamos a tener El extremo De ese Número complejo Aquí Sería 2 Menos 4i Verá En forma De En forma binómica Ahora Que pasa Un número complejo Es un vector Es decir Este no es el número complejo Ese punto no es el número complejo Sino el vector Que sale del origen Hasta ese punto De tal manera Que tienen que Dibujar Este vector Que salga Desde 0,0 Hasta ese punto Entonces Aquí Este vector Sería El número complejo 2 Menos 4i Bien Perfecto Vamos con el número 8 Aquí tenemos 1 más i Real positivo Imaginario positivo Aquí entonces Voy a dibujar Solamente El primer Cuadrante Entonces Hacemos Uno pequeño Bien Entonces Aquí tendría Uno Aquí tendría Ahí Este sería Ahí Entonces Trazamos Dos segmentos Paralelo A los ejes Entonces Aquí tengo El extremo Aquí sería Uno más i Pero El número complejo Sería Este vector Desde 0,0 Hasta el extremo Uno más i Este sería Este número complejo Bien Vamos al número 9 Aquí en el número 9 Nosotros tenemos Un número complejo Imaginario puro Imaginario puro Fíjense que la parte real Si no tiene parte real Significa que la parte real Es 0 Pero la parte imaginaria Es negativa Eso significa que yo voy a Colocarme Entre el tercero y el cuarto cuadrante Eso significa Que voy a tener Lo siguiente Vamos a hacer un poquito Más para afuera Entonces Sería Menos 4 Menos 1 Menos 2 Menos 3 Menos 4 Entonces tendría Menos 4 Y aquí Bien Ahora ¿Dónde se encuentra Ese punto? Ese punto se encuentra aquí Justamente En el eje De los imaginarios negativos Entonces ¿Cuál es el vector? El vector sería Partiendo desde 0,0 Hasta El extremo Es decir que Este vector Este vector Partiendo desde aquí Sería el número complejo Menos 4i Bien Vamos al número 10 Aquí tenemos Parte real negativa Menos 3 Parte imaginaria negativa Menos 2i Eso significa Que vamos a dibujar El tercer cuadrante Entonces Aquí tendría Menos 3 Aquí tendría Menos 2i Entonces Trazamos Dos segmentos Paralelo a los ejes Aquí tengo A menos 3 Menos 2i Entonces Trazamos Un vector Que salga Desde el origen Hasta El extremo Menos 3 Menos 2i Bien Seguimos Con el número 11 Parte real negativa Menos 1 Parte real Parte imaginaria positiva 2i Eso significa Que nosotros Vamos a dibujar El segundo cuadrante Entonces sería Bien 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 Aquí tendría Menos 1 1 2 Aquí tendría A 2i Entonces Trazamos Dos segmentos Paralelo a los ejes Aquí tenemos Este punto Y el vector Como siempre Que salga Desde el origen Entonces Aquí Este vector Sería Menos 1 Más 2i Bien Vamos con el número 12 Aquí tenemos 5 En los reales 7 En los imaginarios Es decir 5 Positivo 7 Positivo Los dos son positivos Eso significa Que vamos a trabajar En el primer cuadrante Entonces sería 5 Vamos a ver Vamos a hacerlo Más pequeño 1 2 3 4 5 6 7 Ok Está bien Y de este lado Podemos Desplazarnos 5 5 Aquí Ok 5 En los reales 1 2 3 4 5 6 7 7 En los imaginarios Entonces trazamos Dos segmentos Paralelo a los ejes Aquí tenemos 5 Más 7i Ahora trazamos El vector Que salga Desde el origen Hasta ese Extremo Y aquí tenemos Ya El número Complejo 5 Más 7i Recuerden que Los números Complejos En el plano En el plano complejo Son vectores Por eso ese vector Siempre Se debe de dibujar Bien Perfecto En el próximo video Vamos a trabajar Con las siguientes páginas Así que ya ustedes saben Suscríbanse al canal Escríbanos en los comentarios Comenten Compartan Y si les ha gustado el video Regálenme un me gusta Nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal!